Eran dos tipos requetes fijos Eran dos tipos medio chiflados Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos de barata Si se encontraban en una esquina No, 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 no Dejamos todo claro ni vamos enamorándonos No, 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 no Nos distanciamos, nos extrañamos Nos encontramos y ahora todo cambió Pusimos el amor en práctica Como una tensión dramática Sobra para la química No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 And when I'm sad to sad Show the world we're one Show the world we are one Show the world we're one